Terminada la cosecha Terminada la cosecha Terminada la cosecha Terminada la cosecha Salremos por los papales Iremos al manzanar Salremos por los papales Iremos al manzanar Cruzando los frutillares, llegaremos hasta el mar Cruzando los frutillares, llegaremos hasta el mar Sabremos por los papales, iremos a manzanar Sabremos por los papales, iremos a manzanar Sobran de mil esperanzas, de una cosecha mejor Sobran de mil esperanzas, de una cosecha mejor Voy trabajando muy juntos, florecerá nuestro amor Voy trabajando muy juntos, florecerá nuestro amor Sobran de mil esperanzas, de una cosecha mejor Sobran de mil esperanzas, de una cosecha mejor